Cuero y madera El sonido de la unión y coge el color de la cumbia colombiana Las notas autónicas de un reporteón El sabe a gloria Y las voces que le cantan al pueblo Ay, no más amor, ay, no más amor El sueño Ay, no más amor Ay, no más amor Y sigue la cumbia para toda la gente ¡Bosona! 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 Con la risita pa' mamá, mi amor Con la risita pa' papá, corazón Que mamá te quiere, Miguel Y tu papá te adora también Que mamá te quiere, Miguel Y tu papá te adora también ¡Bosona! 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 Y no más Como suena Zaygordioncito Tony Zamora Alexander Rico, mi negra Este es tu sabor Rico Vaya, vaya, vaya De Colombia En mi pueblo yo salí con una misión profunda de llegar donde me di con un mensaje de cumbia De llegar donde me di con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio Y tu madre Maruja Tu padre José Ignacio Y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto de mi También baila cumbia Ellos te quieren tanto de mi También baila cumbia Bebe Voca Música 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 Somos colombianos y a México venimos Somos colombianos y a México venimos Este país hermanos está a divulgarte el ritmo Este país hermanos está a divulgarte el ritmo Música Como un alto paredes y otro conocido Música Música Me parece que me vi bailando un día Me parece que me vi bailando un día Me parece que me vi muy zaramulla En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia Bailando cumbia Recuerdo que ella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decías Esa brosura Esa brosura Música 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 Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa Por estar pensando en ti Y sigue la magia del folclor de Colombia Para toda la gente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y allí yo soñé que en el cielo bajaba un encambre de estrellas Que en mi mente soñaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!